Hola amigos, mi nombre es AlexBlond y estamos aquí en otro gameplay de este videojuego Call of Duty Advanced Warfare. Voy a mostrar los gráficos inmediatamente. Aquí se preguntarían cómo realmente yo pude echar a andar este juego con mi procesador, que es un corredor de 8400 y 4GB de RAM. La verdad es que cuando instalé el juego de fábrica, finalmente el juego no me quiso abrir, pero estuve buscando y por fin encontré un parche que me pudo abrir el juego. Lo que pasa es que cuando instalas el juego de fábrica, pues te pides 11GB de RAM y un procesador X3. Pero gracias a ese parche puedo jugarlo ahora. Y si muchos tienen problemas con esto, pues le daré el link de descarga del parche para que se lo puedan invitar a mi juego. ¿Quién es este puto juego? Eso son muchos requisitos. ¡Cañal! ¡Aquí viene! ¡El encambre! ¡Agáchense! ¡Drones, drones! ¡Hunter! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Protéjanse! ¡Que alguien use esa torreta! ¡Mitcher, vaya a la torreta! ¡Usa la torreta, soldado! ¡Aleje a los drones! Necesitamos tiempo para que el P.E.M. se cargue ¡Dispare a los drones! P.E.M. al 50% Hola Dígame Ok, está bien Disculpen Voy a hacer uno ¡PM cargado! ¡Dispárelo! ¡PM cargado! ¡Dispárelo! ¡PM cargado! ¡Dispárelo! ¡Dispare el PM, Mitchell! ¡Active el PM! ¡Dispare el PM, Mitchell! ¡PM cargado! ¡Dispárelo! ¡PM cargado! ¡Dispárelo! ¡PM cargado! ¡Dispárelo! ¡Active el PM! ¡Active el PM! ¡Dispare el PM, Mitchell! ¡Active el PM! ¡PM cargado! ¡Dispárelo! ¡Dispare el PM, Mitchell! ¡Dispare el PM, Mitchell! ¡Mucho de puta! ¡Mucho de puta! ¡Pérate! Opciones Espacio C-C-C-C ¿A葬aje el PM, Mitchell? ¡Apule! Guaraje, tirar... ¡Amigos! Acción ... ... ... ... ... ... ¡Active el PM! ¡Dispare el P.M., Mitchell! ¡Dispare el P.M., Mitchell! Disculpen por el retraso, pero es que soy novato en este juego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que pasar por este hotel! Bueno, vamos... vamos para el sol. Pulsa mayúscula... ¡Más enemigos! ¡Muéranse! 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 ¡No se detenga! Tenemos que cruzar al otro lado. Preparen los impulsores. ¡Ah, mierda! ¡Su turno, Mitchell! Esto no es la instrucción, ¿eh, Mitchell? ¡Toma esa mierda! ¡Siga adelante! Por cierto, el juego en español completamente. También les dejaré el link para que puedan descargar el parche para ponerlo en español. Cualquiera que quiera preguntar, pues le puedo decir cómo lo puede hacer. ¡Lanzadera Havok! Es el objetivo. Busquemos al equipo de demolición. Se han cargado toda la calle. La lanzadera Havok. Los norcoreanos destrozan carreteras principales. ¡Vamos a tener que rodear el socavón para llegar a la zona comercial! ¡Oh, mierda! ¡Equipo Demo 1! ¡Aquí Badger 0-1! ¡Están ahí! ¡Cambio! ¡Ya llegan! ¡Nosotros vamos a pie! ¡Llegaremos en 15 minutos! ¡Recibidos! ¡Estamos reforzando nuestra posición corto! ¡Vale! ¡Démonos prisa! ¡Equipo Madger! ¡Drones! ¡Drones! ah qué onda la chiva, bueno bueno ahí le hice una demostración pues pude correr el juego al fin bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado cualquier cosa me pueden preguntar dejándolo comentario en la descripción del video y suscríbanse